La venta de los tres brazos fue un verdadero escándalo. Yo recuerdo que a raíz de esa decisión contacté, hablé con Uchi Lora en primer lugar. Estaba en ese momento en un programa matutino, hablamos con Uchi Lora, posteriormente Juan Bolívar Díaz. Y así decidimos hacer un programa conjunto en el que se sumó Telenoticias con Uchi Lora y todo su equipo. También Uno más Uno de Teleantillas y estábamos nosotros y cuentas claras de la nota. Era un grupo de periodistas, cada uno de los equipos, y nos fuimos una madrugada a los tres brazos para hablar con la gente y conocer lo que pensaban sobre ese proceso de venta de esos terrenos de los tres brazos, que además tenían toda una infraestructura, además de las viviendas, pues tienen escuelas, calles. El Estado ha hecho una gran inversión porque es un barrio, o sea, vender un barrio. La idea era vender un barrio. Esa venta estuvo provista de ciertas documentaciones, incluso títulos. El Ministerio Público ha comenzado un proceso penal que, bueno, tiene sus más y sus menos, pero hay un proceso penal en los tribunales de la República. En el día de hoy he recibido la información de que Corde ha iniciado ante la jurisdicción inmobiliaria una litis en nulidad de la documentación de las ventas fraudulentas en los tres brazos. Hay una comisión encargada de la gestión y administración de Corde que fue creada mediante decreto y que dirige el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Lo que han hecho es, yo mandé la imagen de esa nota, no sé si la tendrán disponible, pero el productor la tenía. Ahí tienen ustedes, están comenzando este proceso que lo que busca es pedir la nulidad de contrato, venta, certificado de título, constancia anotada y trabajos técnicos sobre las parcelas 153 a 1, 153 a 2 y 155 del Distrito Catastral número 15 del Distrito Nacional contra las Sociedades Comerciales, Inversiones Fernández Paraché, Asociados Infepa y Titulatet. Hay un equipo de abogados que fue contratado y que ha documentado, han trabajado en estos fines y se estima que el Estado iba a ser despojado mediante esta operación de más de 1.700.000 metros cuadrados de terrenos que ocupa el sector de los Tres Brazos. Hay 386 elementos de prueba, se ha depositado ante la jurisdicción inmobiliaria buscando que este organismo anule todas las operaciones inmobiliarias realizadas en relación con estos terrenos a favor de esas empresas citadas que son Inversiones Fernández Paraché, Infepa, así como la venta que hizo esa entidad a Titulatet con la finalidad de que sea restituido este patrimonio para el Estado Dominicano y luego el Estado Dominicano lo que debería es titular a la gente de los Tres Brazos. Pero una vez hay un barrio en un sector, se supone, la prioridad es el colectivo, es el pueblo, es la gente, pero según esta documentación que ellos han trabajado, esa apropiación de terrenos fue hecha de forma irregular. El CORDE solicita al Tribunal de la jurisdicción original anular las ventas certificadas de títulos, constancias anotadas y trabajos técnicos de mesura sobre estos terrenos, considera que se ha violado la Constitución de la República, la Ley 141.97 sobre reforma de la empresa pública, la Ley 108.05 sobre registro inmobiliario y sus reglamentos de aplicación y en consecuencia está solicitando al Tribunal restituir los derechos de propiedad a favor del Estado Dominicano. Los Tres Brazos, dice que ahí sabemos que hay gente que llegó a comprar y que está en proceso de pago incluso de terrenos, CORDE solicita al Tribunal reconocer los derechos de aquellos que ya adquirieron porciones de terrenos dentro de esas parcelas con anterioridad a la operación irregular, así como los que adquirieron terrenos a INFEPA o a Titulatet, solicita ordenar la transferencia a todos los residentes del sector que hayan pagado acorde bienes nacionales, INFEPA o Titulatet, o lo que se encuentren pagando a una entidad de intermediaria financiera, que en este caso es Banco de Reservas. Eso es bueno que lo sepa la gente porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que yo sé que estarían tranquilos en los Tres Brazos porque entraron en la venta. Fue una venta que se hizo, incluso había un juez del Tribunal Constitucional que fue a reunirse, fueron gente ahí a hacer todos estos trabajos y nos muestra hasta dónde puede llegar este tipo de situaciones para la gente. Aquí hay gente que se dedica a otra cosa que no es lo que importa. A nosotros debe importarnos lo que tiene que ver con los bienes nuestros como pueblo, como país, como sociedad, o sea, los bienes comunes, los bienes colectivos, como viven la gente en los barrios, las garantías que tengan, los títulos, que no vengan unos avivatos y hagan unas operaciones ahí, 2 más 2 son 6 y se acabó la cosa. No, vamos a contar cómo es. Así que es muy importante que los residentes de los Tres Brazos y otros barrios estén atentos a lo que está pasando en este proceso. Esa solicitud en particular fue depositada este lunes, así que quería compartírsela. También quiero invitarles a que entren a nuestro canal de YouTube. Hemos subido completa, vamos a subir completo, todo lo que tiene que ver con la audiencia que hizo la Junta Central Electoral para hablar y debatir sobre la conformación de las juntas electorales en cada uno de los municipios. Son 158 juntas electorales y hay muchas objeciones. Eso es un documento de 4 horas. Lo estamos subiendo completo, pero también lo estamos subiendo por parte para que sea más cómodo tal como lo trabajamos ayer. Y también hay mucho debate, de hecho hoy es titular en algunos diarios, todo el debate que hay sobre la decisión de la Junta Central Electoral mediante resolución que aprobó el arrastre en seis provincias y en 23 los quita, esto para la elección de los senadores. Entonces los ciudadanos y ciudadanas que queremos elegir senadores de forma directa o quieran estar enterados cómo se va a hacer eso, bueno pues nosotros aquí realizamos un panel que lo hicimos el lunes donde estuvieron Edi Olivares, que es miembro del PRM, portavoz de Hipólito Mejía en este momento, pero fue además miembro de la Junta Central Electoral. Y estuvo Hernández Peguero, Hernández Peguero fue miembro del Tribunal Superior Electoral y es el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana que está pidiendo ahora que se ponga arrastre en todas, él es el delegado ante la Junta Central Electoral y también estuvo Rosario Espinal. Ese contenido también está disponible si ustedes quieren enterarse en qué consiste eso y tener más información, pueden entrar al canal de YouTube. Yo por hoy me voy a marchar porque el contenido de La Gran Pregunta es amplio, está Carolina Santana entrevistando a Altagracia Salazar. Quiero comenzar de inmediato con el primer bloque de esa entrevista e invitarles para que se mantengan durante todo el programa. Recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita para que les avise, darle like si les gusta, comentarlo y compartirlo con la gente, compartir el contenido. Yo recibo a cada rato gente que me está mandando cosas de Chercha. Bueno, pues también, de Chercha está bien, pero también vamos a compartir contenidos informativos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestras cosas, con nuestros propósitos. Muchísimas gracias por hacerlo, muchísimas gracias por estar y les dejo con Carolina Santana y La Gran Pregunta. La gente percibe que tu salida de distintos medios de comunicación en tan corto tiempo y ajeno quizás a tu voluntad en gran parte se ha debido a una persecución por parte de las autoridades gubernamentales. ¿Hay otras manifestaciones no tan visibles de esa alegada persecución que has sentido? Bueno, la verdad es que yo no me siento perseguida. Yo pienso que yo resulto inconveniente, pero que yo resulte inconveniente y que el gobierno tenga, o la gente que tiene el poder, que no necesariamente es el gobierno, tenga las posibilidades de lograr sacarme de los medios de comunicación, no necesariamente es una persecución. Por lo menos yo no lo tomo así. ¿Por qué? Bueno, porque sentirse perseguido implica sentirse atemorizado por una persecución. Y yo no me siento atemorizada. Yo creo que mi ejercicio profesional resulta inconveniente y que para quienes resulta inconveniente tienen la posibilidad de sacarme de los medios. dada la forma en que está conformada la sociedad dominicana y el estado de desarrollo de los medios de comunicación en la República Dominicana, eso es posible. ¿Hay una persecución que no te atemorice, pero que como esquema o como sistema o como estrategia está en pie a tu juicio? Bueno, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que ya no son solo el gobierno, sino una estructura económica creada al amparo del gobierno y al amparo del uso del poder, han creado un mecanismo de control social a través de los medios de comunicación. Es control social a través de los medios de comunicación, creando un pensamiento único. La primera vez que yo vi la hoja del discurso del día que se manda desde una oficina de la Casa de Gobierno a todo su sistema de, no quiero decir bocinas, pero a todos los periodistas que colaboran con ellos, yo creía que estaba en la época de Goebbels y Hitler, porque desarrollar todos los días un esquema de 20 o 25 páginas diciendo sobre este tema hay que hablar de esta manera, sobre este tema hay que hablar de esta manera, hay que reírse de esta manera, hay que llamar la atención sobre esto, eso es control social. Como por ejemplo hay que bloquear la cuenta de Altagracia Salazar, que en un momento salió a relucir un correo que circulaba desde... Sí, cosas así. Pero que eso, si bien es un mecanismo que se está usando, y como digo, tiene que ver con una decisión de política, yo no creo que es así Altagracia Salazar, Altagracia Salazar es el rostro visible de la disidencia, o un rostro visible de la disidencia. Podría ser cualquiera. Hay gente que dice que no es lo que tú dices, que es como lo dices. Bueno, pero yo tengo treinta y tantos años en los medios de comunicación hablando de la misma manera, o sea, yo no tengo un discurso específico, yo hablo así. Ahora, si yo fuera el gobierno me preocupara, si yo fuera esa gente que no me quiere me preocupara, porque si hay algo que yo sé que yo tengo, es capacidad de contactarme con la gente. Yo puedo hablar en el idioma que hablan los dominicanos, y yo sé que eso no lo tiene la mayoría de la gente. Y ese poder yo sé que lo tengo. Entonces, cuando dicen que no es lo que dices, sino como lo dices, no se refieren a que seas especialmente ácida, tú crees, sino a que tenga poder. No, que tenga poder. La forma en que yo hablo le llega a la gente, y le llega a la gente porque yo hablo como la gente. A pesar de que yo pueda tener un nivel académico o no, yo hablo que la gente me entiende, y le pongo un ejemplo que la gente entiende. Me decía un amigo que es doctorado en economía, él me dice, tú tienes la virtud de decir lo que yo sé en el idioma que lo entiende la mayoría. Él no puede hacer. ¿Te da miedo sentirte blanco de esa afrenta? No. Nada, ni un poquito. Ni un poquitito de miedo. Ni un poquitito de aprehensión. Mira, yo, todo el mundo sabe que yo vivo lejos del centro. Y yo me muevo, entro y salgo de mi casa, en la madrugada, durante años, sin absolutamente tener miedo, tarde, ahora, por distintas circunstancias. Camino lo camino de la patria por donde no ha ido nadie, yo solita, y lo saben. Pero yo creo que es mejor, o es más conveniente, enfrentarme en el uso de la palabra que de otra manera. Pero el gobierno ha demostrado que ahora las tácticas no son contra la integridad física de las personas, porque, por lo tanto, quizás una todavía se podría sentir segura andando por los caminos de la patria que nadie recorre, como tú bien dices. Pero quizás una inteligencia contra ti que pueda armar rumores como lo que le pasó a una magistrada. Bueno, pero allá yo, ya eso ha pasado. Una vez publicaban en las redes sociales que yo había cobrado un millón de pesos en un sitio. Y yo lo único que me quejé que para tanto tiempo de ejercicio me había vendido por poco. ¿Verdad? Porque yo creía que ya yo tenía un ranking más alto. Pero, ah, que se cobró un millón de pesos aquí. Yo supongo que deben haber buscado muchas cosas, supongo. Pero la verdad es que mi vida es muy simple y muy transparente. Y todo el mundo sabe a dónde yo he trabajado y a dónde yo he cobrado y yo tengo una ventaja. Hay mucho dinero que yo no me he ganado. Yo debo ser de las personas que tienen más dinero que no se ha ganado. Y eso me permite vivir tranquila. Y eso me ha evitado muchos dolores de cabeza, porque no me pueden asociar a determinadas causas. Y las causas que yo asumo, todo el mundo sabe que las asumo gratis. Y corro con esa consecuencia. ¿Han logrado asfixiarte económicamente? Es difícil estar fuera de los medios. Para mí no. Lo primero es que yo soy una persona frugal. No tengo problemas de gastos excesivos. Lo segundo es que yo estoy en un momento de la vida que ya no son los más complicados, porque mi familia creció. Y lo tercero es que yo nunca he vivido de los medios de comunicación. Nunca. Nunca. Yo siempre he tenido un trabajo alterno que me ha garantizado los ingresos mínimos para vivir. A veces haciendo diferentes cosas. Pero siempre lo he tenido y eso me ha permitido, yo siempre decía que cuando yo hacía aquí en Madruga, yo pasé, nadie entendía que yo estuve más de un año trabajando sin cobrar. Porque, y seguía haciéndolo, porque a mí me gustaba lo que hacía. Pero podía darme salud. ¿Y de qué vida, entonces? Alta gracias, Alazar. Yo vivo de trabajar como periodista. Yo escribo bien. La mayoría de la gente no sabe y eso no es, no hay que desarrollar el ego que yo puedo escribir bien y que me pueden contratar para eso. Y lo hago. Y puedo servirle a algunas empresas que me han contratado tradicionalmente para algunas cosas. ¿Cuáles son las amenazas del 2019 a la libertad de prensa, a tu juicio? Yo creo que la prensa aquí no tiene amenazas, porque el tema de la prensa dominicana es que la compraron. Entonces, el que lo compraron y se vendió no siente ninguna amenaza. Algunos lo han comprado conscientemente, otros se han vendido conscientemente, otros lo han comprado inconscientemente. Cuando termine esta era, que algún día terminará, alguien escribirá, que no voy a ser yo, lo que ha pasado con el periodismo y lo que va a pasar después de esto. Hay una crisis en los medios de comunicación. Hay una crisis en la prensa. Bueno, aquí solo dos periódicos dan beneficio. En un país donde el gobierno está invirtiendo aproximadamente 13 millones de pesos al día en publicidad. Entonces, tú no entiendes cómo los medios quiebran en un país donde el gobierno es el principal anunciante y donde se están invirtiendo esa suma. ¿Por qué eso pasa? Porque el gobierno no está invirtiendo en los medios, el gobierno está invirtiendo en la cotación de los profesionales que trabajan en los medios. Entonces, eso es lo único que explica que un periodista que gana 25 mil pesos en un lugar, vive en un apartamento de lujo y tenga un carro del último modelo y tú dices, ajá, se sacó la lote. No, tiene un trato preferencial y ese trato preferencial es su precio. Entonces, te goza que, por cierto, yo no juzgo. ¿Que se venga? No, porque uno no tiene derecho a juzgar a nadie. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos tienen libre albedrío. Bueno, por lo menos eso es lo que a uno le han dicho, ¿verdad? Tú tienes derecho a pensar y a ser conforme a lo que tu corazón o tu cerebro decida. Y si tú decides que determinado estatus amerita la oferta de tu cerebro, ¿eso está bien? ¿Sin ironías? Sin ninguna ironía. Sin ninguna ironía. Yo hace mucho que he decidido que yo no soy juez de nadie. Lo más que llego es abogado. ¿Y cómo te va abogando? Bueno, yo no creo que yo pueda ser muy buena. ¿Vale por abogas por muchas causas? Sí, yo abogo por muchas causas, la defiendo con pasión. Creo que, mira, yo estudié comunicación social porque era con lo que yo me sentía más plena. Cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa historia la he dicho muchas veces, me dijeron que yo podía estudiar lo que yo quisiera. Porque yo debo ser dos de las tres estudiantes de periodismo que sacaba 100 en física, 100 en biología. Los periodistas normalmente senten... De letras. De letras que no está... Yo no, yo me siento cómoda con la ciencia. Los biólogos dicen que yo soy bióloga de segunda mano porque hice N viajes con ellos. Pero el periodismo es de los pocos ejercicios que le permite a la gente, con una visión política de la vida, defender lo que creen, sin necesariamente tener una militancia. Decía Joseph Pulitzer en aquel discurso para defender la primera escuela de periodismo en Harvard, que de la calidad del periodismo depende la calidad de la democracia, porque el periodismo es el perro guardián de la democracia. Cuando el periodismo no cumple esa función de defender los valores de la democracia, que fundamentalmente son los derechos y las instituciones, entonces el periodismo no sirve para nada. Cada vez que yo oigo a alguien que me dice, pero diga cosas bonitas, yo digo, bueno, pero para eso hay mucha gente, para eso no es que estamos los periodistas. Ni Horacio no es ni Flores. Ni Horacio no es ni Flores. Para eso no es que estamos los periodistas. El periodista está para descubrir la llaga y cuán putrefacta es. Porque ese es su trabajo y esa es su razón de ser. ¡Suscríbete al canal!